Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas de vuelta al curso de computación científica con Python. Estamos revisando la lección número 9 de interfaces de usuario. Estamos en el primer ejercicio sobre el módulo de IPython Display. Entonces, este módulo, muy brevemente, ¿qué es lo que hace? Nos permite mostrar distintos medios, ya una salida enriquecida. Con eso se refiere que mucho más allá de solamente texto, sino que es multimedia, es audio, son imágenes, es video, es texto formateado como código fuente o como HTML, entre otros. Entonces, el ejercicio tiene varios puntos. Vamos a ir resolviendo el primero. Dice, muestre la imagen IMG Valdivia PNG, una imagen que está en nuestro disco duro, que de hecho está dentro de este repositorio, usando el objeto image. Entonces, esto se resuelve de manera bastante sencilla, escribiendo, primero, por supuesto, tenemos que importar from IPython Display, de este módulo queremos importar image. ¿Ya? Entonces, el objeto image tiene argumentos, los tres principales, data, si le vamos a entregar, si queremos dibujar a partir, o sea, mostrar una imagen a partir de una tira binaria, ¿ya? Una URL, si queremos mostrar una imagen desde un sitio web, o file name, si queremos mostrar una imagen desde nuestro disco duro, que es lo que queremos hacer ahora. Entonces, vamos a especificar file name igual IMG Valdivia. Y con eso hemos completado el primer punto del ejercicio. Si notar que, si nosotros repetimos, por ejemplo, quisiéramos repetir esta, duplicar esta línea, se sigue mostrando una sola imagen. Tenemos que recordar la propiedad de estas celdas, que por defecto, la última línea de cada celda se muestra como una salida. Ninguna de las demás se va a mostrar. Todas las demás salidas están ocultas, a menos de que usemos la función display. Entonces, si usáramos display con la primera imagen, entonces ahora vamos a ver dos imágenes. ¿Ya? Entonces, sigamos con el ejercicio. El siguiente ejercicio es, utilizando el objeto audio, nos piden primero generar una data, un tono fundamental con frecuencia de 220, amplitud de 0.25 y duración de 0.5. Luego reproducirlo con audio con esta opción, normalize igual false. Entonces, primero, cortamos el audio. Yo les hice un breve apartado de lo que es el sonido y de lo que es el audio digital. Basándonos en eso, vamos a primero crear un objeto, un entero, que corresponde a la frecuencia de muestreo, la velocidad con que nuestro computador reproduce este audio. Vamos a crear un vector de tiempo, ya, usando Arrange. Vamos a considerar un tiempo inicial 0, un tiempo final 0.5, como se nos dice ahí. Y el paso, o el espacio entre dos vectores de datos, entre dos puntos de datos, es uno sobre la frecuencia de muestreo. El dato en sí, la señal, lo que va a ser la señal de audio, en este caso va a ser un tono fundamental. Así que como vimos, la podemos crear usando una función trigonométrica de NAMPY, 2 por npi, por la frecuencia fundamental, en hertz, 220, por tiempo. Y eso entonces va a crear, va a crear el tono fundamental. Finalmente, para reproducirlo, creamos nuestro objeto audio, le damos nuestra data, le damos nuestra frecuencia de muestreo, y además, le damos esta opción, Normalize False. Y aquí hay algo que me faltó, que dice, Amplitud de 0.25. Ya, para que no nos deje sordos cuando reproduzcamos esta cosa. Entonces, corremos el bloque, vemos que apareció este objeto, HTML5, un reproductor, que tiene algunas opciones, opciones para mutear, opción para desplazarnos. El tiempo, eso sí, no es correcto. Lamentablemente, hay un bug con este objeto audio, que todavía no está muy solucionado. ¿Ya? Y, bueno, por supuesto, este botón que controla la reproducción y lo pausa también. Entonces, si corremos esto, va a sonar el tono fundamental por 0.5 segundos. No estoy muy seguro si en esta grabación ustedes escuchan lo que yo escucho, pero ustedes sí lo van a escuchar. Ya, sigamos. Display, para que se siga viendo nuestro objeto. Ahí el tiempo se rendirió bien. Y ahora se puede ver también que esto tiene un control de volumen. Ya. El tercer punto es reproducir el video que se llama magister.pp4 usando el objeto video. Entonces, importamos el objeto video. Vemos la ayuda de video. Video recibe, igual que image, data, URL o filename. Cualquiera de estas tres nos va a permitir reproducir ya sea un video en nuestro disco duro, filename, en internet, URL o como una tira binaria, ya. Dato crudo, data. Y además tiene algunas opciones, en particular las que vamos a usar ahora que son el ancho y el alto. O sea, el video tiene un tamaño, pero nosotros con estas opciones podemos forzar un tamaño dentro de Jupyter. Entonces, filename. Abre magister.pp4. Aquí vamos a decir ancho 426. en píxeles y alto 240. Algo pasó aquí. Bueno, no reconoció filename. No quiso reconocer filename, pero data sin el argumento parece que no tuvo problema. Entonces, fíjate, este tiene una interfaz que es muy similar a la que estábamos viendo antes, el reproductor HTML5 de audio, pero ahora es para video. Se sigue teniendo control. Ahora se agrega este botón de pantalla completa. Uno puede apretar play aquí al centro o acá y eso va a reproducir el video. Ahí les dejo una pequeña propaganda de nuestro magisterio de informática por si les interesa. Es bueno pensar un poco en el futuro. Ya. Entonces, estamos ahora en el siguiente punto. Dice, reproduzca su video favorito de YouTube usando el objeto YouTube Video. Entonces, esto es bastante sencillo. Yo tengo aquí creada esta función YouTube Video Formato, que es la que hubo para mostrar, para embeber los videos en estos cuadernillos. Ahí hay un uso, por ejemplo, de este objeto donde aquí yo dejé fijas algunos argumentos, en particular el ancho, el alto, el argumento de autoplay y algunos otros argumentos asociados a la plataforma de YouTube. Entonces, ustedes con el signo de interrogación podrían revisar revisar cómo funciona. Bueno, no hay tanta información aquí. Solo dice que aparte del ancho y el alto recibe Keyword Arguments y todos esos Keyword Arguments, los otros parámetros se pueden ver acá. Ya, porque son parámetros del reproductor de YouTube. Entonces, podemos abrir, por ejemplo, la plataforma de YouTube. Buscar cualquier video. Ustedes, si quieren, pueden mostrar su video favorito. Yo voy a mostrar, no voy a cumplir mucho esa instrucción, voy a mostrar el primero que tengo ahí. Porque YouTube sabe cuáles son mis favoritos. Entonces, no se le entrega la dirección completa, sino que se le entrega solamente la ID, que es este objeto, este pequeño objeto que está acá, ese tag. Entonces, con eso, estamos viendo el reproductor de la plataforma de YouTube. Ahora podemos poner play, se va a reproducir el video. y tiene todos los controles también de la plataforma. Ya, nos vamos acercando al final. Escribe su nombre en tamaño 20 puntos y en color azul usando el objeto HTML. Bueno, yo ya tenía importado de antes, por eso no lo tuve que importar aquí. HTML. Entonces, HTML es un lenguaje en sí. Por supuesto, yo no voy a ser tan ambicioso de tratar de enseñarles a ustedes HTML. Pero igual les dejé una breve nota para que vayan viendo cómo es la sintaxis. A la sintaxis, HTML es un lenguaje pensado en escribir documentos. Una página web es un documento estructurado. ¿Ya? Y usa estos tags, a veces pares de tags y a veces un tag único para ir describiendo los elementos de un documento. Y en particular este elemento P es el que vamos a usar ahora, que es un párrafo para cumplir nuestro, lo que se nos pide, que es usar HTML. Aquí hay un truco. Como dentro de, en HTML se ocupan las comillas, es mejor, y HTML recibe un string, es mejor escribir el string con la comilla simple. Y dejar la comilla doble para lo que corresponde a HTML. entonces nos dice que quiere un texto que tenemos que escribirlo. Dice, escriba su nombre. Entonces, luego tenemos que cerrar el tag. Siempre se cierra con el, con el slash y el mismo tag P. y tenemos que poner el color azul. El alineamiento ya no se necesita. Si se necesita, se necesita el tamaño. Entonces, yo aquí les deje un link a este sitio web, W3 Schools, que tiene hartos tutoriales de HTML. en particular aquí, esta es la página que habla del estilo. Entonces, el estilo en un, en un bloque HTML se puede especificar con CSS de esta forma, con este, con este esquema de propiedad valor. Y, en particular, para, para text size, por ejemplo, podemos usar este atributo font size que puede, que recibe, de hecho, porcentaje, pero también recibe directamente el tamaño de fuente en puntos. Entonces, vamos a decir font size dos puntos veinte pete. Y vamos abajo. Vamos a ver que se escribió Pablo Joves en letras azules y en tamaño veinte. Perfecto. Ya, el último es bastante sencillo. Este es el script interesante .py en nuestra carpeta del repositorio y se nos pide usar el bloque código, ya, el objeto código para mostrar el script interesante. Aquí no hay nada que hacer. Está listo ya. Entonces, podemos ver que se imprimió este código Python y no solo eso, sino que la sintaxis en colores está resaltada, ya. Y así, lo mismo pasa por supuesto con otros lenguajes. Eso. Completamos el ejercicio. Ahora vamos a pasar entonces a lo que corresponde a interfaces de usuario. Nos vemos. Y Gracias.